El chato El chato El chato El chato El chato El chato ¿Qué pasó? El chato Ahora se quedó parado No mantendrá nada Vean buenas gente en mi proceso El chato Se había puesto Chate El chato en los vídeos se cortan los directos y carísimo también y que una estafa si esto es una estafa una estafa de verdad y dicen que ultra una mierda voy a tener que volver a la otra compañía con la que otra no tenía tanto problema ok jesús gracias por estar acá no son los rusos es el internet que tengo otro internet porquería supuestamente yo puse este internet porque yo iba a pagar 80 y algo de dólares y al final viene pagando porque como van sumando y sumando viene pagando 120 dólares son una rata completa como he hecho la compañía la compañía es que es todo es teléfono de casa cable y internet que pago entonces el paquete era 80 como 85 dólares pero como le van subiendo y subiendo en ciertas cositas entonces al final le subió hasta 120 dólares casi lo mismo que estaba pagando con el otro o sea no hice nada nada mejor voy a volver al otro y va a quitar unas ciertas cosas del otro y para quedar pagando lo mismo ricardo no si estoy pagando un platal ricardo pago 120 dólares por esta mierda la cosa que yo cambié de compañía y con la otra no tenía estos problemas y este esta compañía de internet es una mierda completa del mundo con el honor 1 9 6 8 y con su papel manchester y un aire dice brian martínez osvaldo sube el día no sacó campeones del mundo en el año 1968 fue contra el manchester y un aire la estrella de este equipo era el padre de la bruja verdón y el padre de que la estrella de ese equipo que ganó la copa oh mira dice este matías que la estrella de ese equipo de estudiantes cuando ganó esa copa era el papá de la brujita a verón jugaba carlos salvador bilardo ahí jugaba carlos salvador bilardo también en ese tiempo dice dice él y panchito dice tu papi rico como estas panchitos saludos saludos ah bueno pues entonces era el papá de la brujita de verón dice que el gol lo hizo juan ramón verón así se llamaba verdad ah pues era la estrella de ese equipo es bastante casi lo que se paga acá en colombia para los estratos 5 es decir los barrios más buenos de medellín el cartel de medellín saludos saludos como estás Ari bienvenido acá al canal a Ari a ver cuándo jugamos Ari me miré los mensajes que me mandaste para que jugar FIFA pero no estaba jugando en ese momento dime pregúntale al colombiano si es mayor de edad mira Ricardo que si eres mayor de edad pregunta Matías que si eres mayor de edad Ricardo saludos besame el culo si tengo chuchu qué pasó el volumen yo ya me quedo adentro como siempre se queda adentro no hay que no quedarme sabes que estos se discupian yo vine vestidito tranquilo malta el hijo de puta de por qué me hacía esto de Fernan me dejaba adentro con la plata go 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 dale que no es Fernan bueno como es la mano jose jose o bueno jota 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 no jota jota chupame la chota jota chupame la chota ¿está ahí el hinchado huracán o no? no cabe un hinchado huracán si ¿qué pasó? tengo el carnet del alma del pedo de huracán mi abuelo de la huracán no los escuchaba y qué pasó ahora? no salió no salió el del dinero no los estuve nadie me dio la hora muchachos culpa de ustedes yo me quedé sin audio porque apague el audio sin querer porque no tengo el audio en el televisor sino que en un audio tire y entonces se quedó mudo por ese momento la culpa es la mía ¿no Valentín? o Ricardo dice que tiene 22 años la culpa de José pregúntale si votó por sí o por no a ver si votó por sí o por no que si votaste por sí o por no yo no sé qué es eso uy ok ahora te aviso jota jota sos fan de los años randy ¿me avisas cuando tengo que salir? sí y por eso no veo tío adentro a lo que tengo el podercito eh sal ya Martín eh eh Matías verdad vuelves a entrar y vuelves a entrar de nuevo yo entré eh Matías ¿cuántos años tienes? tu 22 también creo ¿verdad? sí 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 no paramos, no voy a prudente de la otra no 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 ah mira ahí respondió eh uuuh qué pregunta polemica ah no 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 ah no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Há? No sé quién va a ir. Pero me subo arriba de otro. A mí no me van a trabajar. A mí no me van a trabajar. Te pones el avión que yo subo al helicóptero. Yo no me embarro la mano en un pedo. Nitro Tash, saludos Nitro. Oh, dice Ricardo que él votó por el no. 1-7 Ricardo. Uh, postura brava. Yo comparto el voto. Y ganó el no. ¿Ah? Para mí era nota. ¿Y qué quieres? ¿Votaste por el no o por el sí? ¿Por qué así? Porque era para el acuerdo de la paz. Oh, ya, ya. Y cancel. Si, cancel. ¿Qué te meto? Ajá. ¿Cómo estás Nitro Tash? Bienvenido a acá al canal, bro. que lo he configurado ahora lo configure en inglés hay cualquier momento lo va a configurar en español en la play 4 que todo me sale en inglés en los ajustes y los ajustes del sistema y el lenguaje del sistema quien se va a buscar el helicóptero niña como es estúpida de que estoy allá y viene y de una se brincó y te saltó a tu a tu moto para que no te veas pregúntale a Carla ellos parecen guerreros y yo que tengo para ir de baile estoy genial estoy tranquilo si este trabajo hubiera sido diferente, estaríamos lidiando con mucho más policías esto parece bien 4k era un referendo para la paz, pero los del no negociaron con los del C esto parece bien Randy, Ruben, te vas a ir solo a buscar el helicóptero ¿verdad? ok, digo por si necesitas ayuda para seguirte o no, me quedo acá ok eh, ok atí aca aquí ah, ya hay contras 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 muevela 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 me quiero tirar un tiro? un tatuño si, 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 te sacarlo no me van a acercar a la escalera que estoy, porque he puesto minas Yo no voy a tocar ni leerle dos, voy a tocar, olvídate. No acercarse a la escalera, ¿no? Sí, mirá, joder. Sí, claro, yo te estoy tomando juguito, mirá, sentí el juguito. Relajado, mirá, mirá, mirá. Dice, porque era un referendo para la paz, pero los del no negociaron con los del CIE y el proceso de paz, que no lo quiere, no lo quería la mayoría de todos, modos se firmó. Ok, ok. Dice Karla, Alvarenga, soy nueva, saludos, 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 Karla. ¿Cómo? ¿Cómo? Pregúntale a Rubén que cuando, eh, Rubén, no sabe de eso, Rubén es de España. Que cuando comienza el fútbol argentino, a Matías, Matías, es que te viene. El fin de semana que viene. ¿Cuánto? El fin de semana que viene. El fin de semana que viene, parece. El fin de semana que viene, eh, Ricardo. Ya se arregló eso, lo de la AFA, y todo eso. No te sale. No, la tira la A, no. No, no. ¿Qué es la zona? Ay, Randy, Randy. ¿Qué? Eh, dice, pero Ricardo, dice Brian. Brian, el jueves, dice Brian, que comienza. El jueves. El jueves. El jueves. El jueves. Pero ya se arregló. Ah, pues sí, sí, el jueves. Ya se arregló solo el AFA. Nitro, Nitro Dash, dice que aún no se sabe, ¿no? Si ya, que es su día. Dice que no está nada confirmado, dice Nitro Dash. Y hay razón. Se va a hablar. El jueves juega el campeón. Rubén es mexicano, dice Cargill. Mexicano, güey. Juega contra el Náxica. El jueves. El jueves comienza jugando Vélez contra Estudiantes. Pero también nos gusta la nuestra Copa Libertadores, la Unión Nacional de Uruguay. Pregunta, pregunta, pregunta a Jota primero que cuando sale el DLC de GTA. El martes que viene, Jota primero. Saludos, Jota. Bienvenido acá al canal. Espero que te suscribas, Jota. Dice... Espera. Pero... Ok, ¿quién va a buscar el Leicóptero? Ok, voy yo. Ok. Ahí después leo los mensajes porque me voy a concentrar ahorita. Y qué mierda. Alguna otra pregunta, consulta, tarot, futuro... Oh no, si ahí siguen comentando acerca del fútbol argentino todo. Rude. Y qué mierda. Y qué mierda. Aparte estoy levantando el canal, muchachos. En mis perroces. Haciendo golpes, estoy levantando el canal. Y Meto Picante. Todos laburamos. Todos laburamos de algo, muchachos. Ustedes, con... Meto Picante. Y qué ingenio por la zona. No, cacernos, que se muere el lupo. Se muere el lupo. Cacernos. El jugo no dispararé. Pero cacernos. Uy, pero eh Ah, como lo hizo en la otra canción, como lo hizo en la otra canción, hijo de duro, osos maduros, aparecieron unos bonos Oso ya lo buscó, lo de los osos maduros No, 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 no Ah, acá O que es vinc座iador ¿Qué, qué? ¿Cómo te llames, Youtuber? No, lo voy a buscar ¿Qué paso con este Youtuber? Oh, nada, pero buscando… O ok, lo buscamos con tu hijo, porque te van a sorprender jota 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 prepárate cuando alvarenga lea los mensajitos como levantando youtube vos sos maduro escuchaste jota jota prepárate cuando lea el coche que responde la segunda diario no sé si es como me doy cuenta si el helicóptero ya está ahí o ya lo mire si ya lo mire si pero no y el bachaukateos de jahuda voy a correr para allá me tejen mi moto ¡Qué mierda! ¡Me vino a estrellar! ¡Olé! ¡Olé! ¡Cosa falta! Lo que no recuerdo es la entrada ya ¡Totados por cajo! ¡Espérate! Estaríamos tardando un poco Ya me lo recuerdo de la entrada Déjame confundir Ok, ok Está bien Randy No quería saber dónde era la subida Estaría atrasado con los árboles con los árboles Estaría atrasado con un par de árboles Ni quería saber dónde es que subía acá ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Larenga! ¡Fuerza! Que no miré la patrulla porque estaba detrás del arbusto Ok, ok ¡Ojo Maduro! ¡Ojo Maduro! ¡Jota! 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 ¡Prepárate! Dice Ricardo que el fútbol argentino es muy seguido en Colombia Y creo yo y la mayoría es hincha de River Ok Martes 14 está confirmado ¡No! ¡Tenemos un amigo que te le dices! Vamos a ver la vagina ¡Prepárate JJ! ¡Jota! ¡Jota! ¡Preparate! ¡Jota! ¡Jota! ¡Prepárate! Dice Ricardo... Oh ok, sí Matías Matías Matías... Gagina, gagina. 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 Tío, voy contigo, yo voy contigo. Gagina. Gagina. ¿Cómo que es España? Gagina. Gagina. No sé si se gagina. 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 ¡Vámonos! Yo acá vengo ya. J-J, J-J. Yo ya vengo, yo ya vengo, Randy. J-J, J-J. Ok. Eh... ¡Matiga! 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 J-J, para. Matiga. J-J, para. Jaj, no me ha dejas reposición, no me ha dejas reposición, por favor. Ah, no escúchame, no escúchame, Ricardo. Tiene cero profesionales. Sí. ¿Qué preguntó? No, que pregunta Ricardo Que tan conocido es el Independiente Medellín Allá en Argentina Y más joven Pero Yo lo conozco porque veo bastante fútbol Pues que como que no mucho Él lo conoce porque ve bastante fútbol La camiseta roja y azul Pero es un equipo reconocido Es un equipo reconocido Pero Ricardo Y debe ser de los 3 o 4 más contidos Mira Medellín Millonarios Deportivo Cali Este Atlético Nacional Esos son bastante reconocidos Tengo al Atlético Nacional Voy hasta el helicóptero, ¿verdad? Ahora voy yo para allá Sí, ya salió Ok No, perdón No, perdón Uf Y acá ahí lo metí por otro lado Y estoy rodeado Pero espero, ahorita llego Jajajaja, estás cagado Ahí voy, ahí voy No, perdón No, perdón No, perdón Y acá a ver No, perdón Oh, ya 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 Joder, para acá Aquí me va a matar este botelado ¿Qué tú te haces, Wotahj? Ya perdí todo el tiempo Yo iba a pegar el salteo, no sé por qué hay muñecos en favor Padre�� y Borja No, 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 no Sí, está, no, no Ya voy, estoy viendo que es la última escalera Falta otra escalera no Que monta esta escalera Ya J.J. por la corriente no termino subir escalera por ahí uno J.J. aquí también uno J.J. ok me anotaste uno J.J. que se escapo otra cosa otra cosa lo bueno es que se fuese Valentín y ya no tenía agua de pata no, yo sigo teniendo papá no, aquí estoy nada más que te cae voy a tener una chica Santa Fe también es reconocido J.J. más o menos ¿qué pasa cabrón? ¿qué pasa cabrón? ¿qué pasa cabrón? ¿qué pasa? excelente la descripción de Andy Crow como describió el grupo de la gente vamos para, para no, me pegaron un montón no pero pero este no dijo nada J.J. ¿qué estaba haciendo? ¿qué estaba haciendo? ¿qué estaba haciendo? J.J. 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 J.J., vivimos de los mensajes de los suscriptores es que hubieran ido matando el mensaje de suscriptores J.J. 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 volvemos otra vez para el.. J.J. 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 a buscarte alba alguien te bloqueo alba alba ahorita que hay un tiempo te busco con que cuenta estas entrando alba me escuchas alba nada tiene tanta ese de ok yo la busco ahora alba venga yo casi no te escucho mas o que los suscriptores no criban mas o que jj haga su trabajo si no una estaba mal las dos cosas las dos cosas no puede pasar estaba leyendo de los suscriptores y bueno entonces esta es la culpa de los suscriptores que era culpa de suscriptores tener a faracha de disminuirlo que fue culpa de eso y 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 Tendo, están hablando de vos, que por ti, Alba, bueno, no importa ese, de Kendo, el amigo que está. Ricardo puso, dijo que el grupo de Medellín es Emerech, River y Medellín. Dale, JJ. Gracias, el aire. Ah, no, perfecto. Sigo leyendo la metajita yo. Ellos están matando, yo les comento que ellos están jugando un golpe, yo les estoy haciendo mensajitos, soy el secretario del grupo. Adletico, de 2Q, en lo que estoy viendo, bien, por ahora. Están intentando dejar ir de la montaña. Ahí se va a ir de Ardenalto, qué porquería de equipo. A ver qué puso. Ricardo puso, digo que el grupo de Medellín es Emerech, River y Melgar. Mis candidatos, Medellín y River para pasar. Atletico Tucumán lo está haciendo bien por ahora, sí, con la delantera San Petri, Méndez y Rodríguez. Saja Zapayo, ese no ha seguido. No tiene internet, dice. Hijo de puta. Era JJ Zapacho, boludo. No era Penicidio. Ah, bueno, hubiera puesto dos machúsculas y no era un Jicidio. Pero que era Zapacho o Zaposo, ¿cómo era? No, no, ¿por qué? Nunca abrió el nido tampoco. Solo salté y nunca abrió el paracaídas, pero que no lo quiso abrir porque no lo abrió. Real Madrid 6, Napoli 2, dice Nitrouz. El equipo, ex equipo de Maradona mal. Le faltó peso. Después, es verdad, pobre Alexis. Velázquez, sí. No ganan un partido. Sí, sí, hubo Matador Velázquez. Amado Guevara. En ese mismo tiempo jugaba Tyson Núñez. En la defensa jugaba un Richardson Smith. Nimro Medina. Danilo Turcio. Todos jugaban cuando fueron a jugar la Copa América a Colombia. No estoy viendo que Carla me diga si me escucha bien. A ver, Carla. Este fue el Carla. Listo. Listo, ya tenés. Esto es un trabajo. No mames, voy a ver que estoy bien. No, 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 no. No, el señor ahora vive. El señor de Ajao es la mía. ¿Qué cuál es? ¿Qué cuál es, JJ? Que el fútbol argentino, el fútbol argentino, los equipos argentinos son buenos equipos. Equipos competitivos que pueden competir con cualquiera equipo. Quizás no a la altura de Real Madrid o Barcelona, pero de España eso es todo. Y de ahí son equipos normales. El Atlético Nacional es un equipado. Sí, bueno, pero de España eso es lo mejor. Y después ya Sevilla, Valencia. O cualquier otro equipo se puede dar con cualquiera, con River o Boca. Alvarenga. Eso es todo lo de España. Barcelona y Real Madrid. Eso es todo lo que tiene España. Atlético de Madrid ahora. Alvarenga. 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 Llega más competitiva la inglesa, eh. Aquí todos. JJ hace tu trabajo, matalos políticos. Inglesa, buena liga. Pero España es un Barcelona y... Y Real Madrid. Eso es todo. ¿Qué hacemos? No. Ya te habla lo que te dije. ¿Ah? Valentín, incluso JJ, matalos policías. Yo no puse nada. El otro fue. Otro Valentín, otro Valentín. No ha salido en el coche. Yo se le puse. Otro Valentín. Marcos el puto amo puso hola. Hola, Marcos. Después que el puto alvarenga no jugó porque se chingó la rodilla. Marcos el puto amo puso se me apagó de mí en mi chingadera. Alva. No, no falta. Espera, que no está. Con estos policías no puedo verlos mentir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me apareció el helicóptero y ahora me apareció. Sí, pero en moto mejor. No me tengas tan pocas. Después puso, Valentín puso. No, pero porque estaba que se me voy a ver. Si se van los escultores, tú no lo he chagas. Sí, sí. No, no, pero si se van los suscriptores. Si se van los suscriptores, culpa tuya. Valentín puso JJ, el novio de la peruana y Matías es un genio. Gracias. Caratea, ¿cómo estás? Mentira, puse. Mentira, eh. Qué mentirosa que soy. Leeto el comentario. Leeto el comentario, hijo de puta. Hey, yo puse que Matías era novio de Carlos. Tiene que ser el campeón del torneo argentino. Para mí la mejor liga que hay es la inglesa. Bueno, con traidores. No, para mí la italiana. Para mí la italiana. No, no, la italiana hace tiempo que cayó. Italiana y qué? Y Juventus. Italiana un tiempo. Y Nápoles. Y Nápoles. Mira, y la italiana. Mira, la liga de los piratas, ¿te gusta algo? Cover. Pero la italiana está lejos de ser la mejor liga. Qué humilde que sea el grupo, eh. La italiana desde que mandaron a la Juventus para la segunda división, desde ahí se jodió a la liga. Bueno, porque no se pusieron a trabajar con jóvenes. Casi todos eran extranjeros los que van a la mejora. Matías, te vas a ir a ver. Si te gusta la carrera. ¿Te gusta? ¿De dónde voy? ¿De dónde voy? Ah, pico. No, no, no. Voy a llegar perfecto, espérenme. Toda la banda me está alentando. Ah, vamos, Matías. Bueno, atrás, ¿qué crees? ¿Qué serie? Que no quiero dar dinero, que lea a los suscriptores. Y más que... Bueno, yo no sé si voy a esa gente. No he dicho nada de eso. No creo. Suscriptores no los puedo leer. Me están censurando la lectura. No voy a leer. El celular muy bajo. Los mejores equipos que tiene la española. ¿Y quiénes? Real... No, el mejor equipo que hay... Sí, hay tres mejores equipos del mundo. Que no tienen competidores. Que es Barcelona, Real Madrid y el Bayern. Pero no es que tenga los mejores equipos. Tiene esos dos mejores equipos. Tiene el gas por el jefe de la policía. Los policías en la calle estarán muy elevados para te deshacer. Pero no necesitas preocuparte. Solo ir a Ratton Canyon. Menos el anujo que salió. No, no me puedo hablar. No, no me puedo hablar. No, no me puedo hablar. No, no me puedo. No, no me puedo. No, no me puedo. No, no me puedo. El siempre con periodo más querido. La española no es la mejor liga del mundo. Tiene dos equipos de los mejores del mundo, Alvarenga, ¿te gusta la competencia de los piratas? En realidad a mí no me gusta la Liga Española, me da sueño cuando estoy viendo ese fútbol. A mí tampoco, la invasaron a la Liga Española, ¿no? Bueno, pareció Están a punto de matarme. Ya, ya. ¿Juegan los piratas ahí o no? ¿Juegan los piratas o no? ¿Juega a qué? ¿Y quiénes son los piratas? Seguida. Ahora con mi surpa niña. No tiene polémica, ¿no? Oye, no entienden. Todavía no. Ah, esperen, que voy a llegar. A ver, que voy a llegar y se van a sorprender, esperen en tu despedazo estoy por llegar me faltan dos kilómetros bueno, yo no, yo tengo otras particularidades no se lo mismo no se lo ofenden en los otros no se lo ofenden en los otros jaja, te caíste valentín se puede dormir, ¿no? no, yo estoy acá, chute jaja, jaja jaja, pude poner un poquito cabrón, que cabrón dios puede tener un poquito, pero están en los otros lados es morir, es morir mena o la niña no, no, no un buso, negro mal cofi jaja, quécesito negro mal cofi yo no sé de quién el coge A mi no me dijo, yo tambien soy blanco Suño Macarcito ¿Cómo estás Macarcito? Buenas noches aquí jugando Están haciendo bullying JJ El siempre con su europa se tira El siempre con su europa Ah que tal de vida Para quedar imposible Como tira, que tira, que tira, que tira Ahora en español Que murió Ahí volvió tu novia No, no, no Yo llevo el dinero, yo lo llevo Yo lo llevo Alvarenga, ¿cómo me van a dejar las culpas? Es una locura esto, esto es unido Oh si, por supuesto que es un jugadorazo iniesta Oh si, claro, como no me va a estar gustando No, no, no ¿Puede la locura? No, no ¿Puede la locura? No No Bien, fuera JJ jota que pasa el europeo ya se cabrió jj jj se recalentó pero qué van a hacer ahora van a seguir intentando por otra hora más tranquilo, tranquilo, hacen ofensas sin discriminación si ya lo tratamos de hacer y varias veces pero siempre moríamos también si todos son fáciles pero no sé ¿por qué? es fácil también, todos son fáciles no saves la diferencia entre cargar y ofender estudiantes lejizó un partidazo el Barcelona del 2009 en la Mundial de Clubes 7U7, Kluahi, Estes, Papu claro, wey, nunca me voy LOL nitro abandonaste con gas, pimienta, pimientero y amique, corajos, me importan SOS, fleco en la semifinal ah eh, llevo el dinero yo de esta vez, ¿verdad? y aparente, discuter, B falcal crack digo, contra estudiantes, soloes, 1,5 min es que España hay bastante dominicanos, ¿verdad? ajá ajá lo rojo, QE, LA, COCO, LA, B, ESX, Televisión ¿no es así? ¡ahhh! ¡oh bien! hee jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjJjjjjjjj tampoco David, David Silva es de Canarias, ¿verdad? ¿Qué vamos a jugar? ¿Vamos a jugar golpe o no? ¿O otra cosa? Vamos a jugar a golpe. Seguro S.O.S.K. Ok. Y Matías que está acá, pero hay botada. Matías, vámonos. Compraste el traje pesado, Matías. Llevame, llame a comprarlo. Ok, yo te llevo ahora. Con el chaleco, con el chaleco, que andé suficiente. Gerard Y. Lampart, Sunja Gatorrazo, Sinduda, Kurokomo, Duflano, Ryan Deirón, Macho, Aaron Ross, a legendado Inglaterra, as Major Mukai, Zeno, Major Zabi, Y. Llevame un mensaje aquí, a Jota, a Jota, lo que va a estar, para estar en el celular. Hora. 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 ¿Qué alguien de viña acá? Llevame un mensaje. ¿Qué diablos? Ahorita veo la imagen, ahorita Voy a llevar primero a Matías a comprarlo, es extraño Segura Valentín, segura Valentín y Pacho, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa, J.J.? J.J. Valentín es Cipacho, ya te lo dije No entiende a América Latina como una sola sociedad Nada HD Ah, no Vamos a cambiar de sesión Eh, Matías, entonces vámonos para la sesión donde está JJ Si me invitan No, pues entra por medio del grupo Espera, ya voy a entrar Voy a llevar a... Comprate el traje, Matías Bueno, pero vamos a la otra sesión Que alguien invitó Randy ¿A dónde nos invitó Randy? A la sesión de ella, ¿no? Ah, pues vamos, vamos Oh, de palabra Entremos por el grupo, por el grupo Esperen que está Randy que no lo veo Oh, baby girl Jaja Antonella, saludos Antonella, bienvenida Buenas noches Pero no me aparece cosas Ah, pero el grupo es yo entonces Ya comenzaron a pelear por el grupo Hola Antonella, no había visto el mensaje, saludos, saludos Ah, Brian Martínez, la verdad que no sabría que dupla ahorita escoger, bro La cosa que ahorita yo ya casi ni fútbol veo No sé quiénes andan en forma No veo casi fútbol, ya, bro Entonces nada, ahí sí no puedo opinar mucho Sí sé más o menos cómo anda cada equipo De cada país Pero no estoy siguiendo mucho a los jugadores Ya vengo, voy a cambiar agua al danzo Antonella, atrevido, desert, mi amor XK Matias Noscentriola y Andalos Comenta Rios Carla Sí Dime Nitrous Lice, load a messenger V On, no Myra, como, ese, Kala, elbow, stereo Lee el mensaje de Rizardo A ver No, no Pero no lo podes, ya, pero ya te lo lea Cali, judo de Galatea Flaco, potes, desjar, descer, tan, bobo, y desjar, da, habler, solo Galatea, ya, diga, descer, agresivo, sin prepa, solo, mismo Black Hector Saludos, saludos Saludos, saludos Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Saludos, saludos Consultas Espere que… Saludos, saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, Pato! ¿Cómo estás? Albarenga, Sape ¡Pato, saludos, bro! ¿Qué tal, Patos? Gracias por estar acá, bro ¡Pato, ahí discúlpalo de acá abejo, ok, bro! Acabo de volver a ganar de jugar un vacile, ok Pero todo bien, Pato ¡Hola, Albarenga! Dice Pato ¡Hola, Pato! Te agradezco, Pato, que estés por acá por el canal, ok, bro Que te aprecia mucho ¡Hey, bro! Eh, dice Ricardo, solo haga que, Matías no siguió leyendo los mensajes ¡Ah, puntito! Voy a seguir leyendo, pero si no hay agresión Eh, los hijos, ¿qué tal? Eh, ahí durmiendo, Pato Están descansando ¡Ah, puede ser! Tento's que loでした Tengo Cantado Don't see Automeja S.O.S. Kano I can go Open the hall Terminal El Collegio Ok 10, 16 Y.T. Pagan Y.T. Pagan Wahaha A mi no me agregaron Randy no me agregaron SOSK NITRO Matamos, matamos Matamos, matamos Matamos, matamos Matamos, matamos Si, dejen de pelearse, garatea, tranquilos, sin ofensas, ok Tranquilos, pueden alegar pero sin ofender NIA Palo Hermano O pueden discutir Aparte estamos Estamos en momentos todos en que no le estamos cantando Así es, Carla, así que garatea siempre se desboca Así se modera, te garatea, ok Parece que juegue al verendo a la carrera No me mates, mira 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 Eso es tu amo, mira No tengo nada Estoy cantando Carla Mira si no es que tanto, voy Ok, garatea No se que vamos a jugar Yo creo que vamos a jugar que, defender la zona Defender la zona O vamos a... No lo puedo Vamos a jugar Magalcitos aquí Está aquí ¡Perdón! ¡Tienes que yo y yo, y! ¿De qué parte de España más casita? ¡Hijo de puta! Ah, le re mal, le re por... Ah, no, tranquilo, tranquilo, si pueden discutir el tema que están discutiendo, pero sin ofenderse, ok, y sin discriminación más que todo. ¡Estamos muy bien! ¡Hecha más que esté más! ¡No, no, no! ¡Blo o ánimo! ¡Campas, sigamos con el fútbol! ¡Alverengue, comeme de madrador, ni da! ¡Ga matan que tengo el de cerca! Más adelante... ¡Gracias! ¡Allí te mandé! ¡Te agregas el terreno! alborengo ponen moderador meja si Bryan, tiene que arrancarlo de cero nos adelante Gendo no me maten, no me maten, no me maten, todos amigos, somos amigos yo bien jota jota bien jota jota este paso jj europeo para aquí jj es de macri jj con quien están peleando aquí hay discriminación ex Tokio no tengo que matar creo que le tienes que decir jj creo que le tienes que decir que no es agresión pero duele tiramos un bazucazo jj osea estuvo ofendiendo a países y eso y despues se esconde la uña es el nombre de mantenerlo no quiere que los ponga de moderado mandame saludo entonces para el grupo de montero que pide este en la red está en el rubén ostia ok ok me unido jj está cuando el este miembro de que decir de matriz qué Un insulto argentino Que mucho este Que mucho este Que mucho este colombiano Decide así Jota Decide Si Galatea digo que estuvo ahí ofendiendo unos países Como está aquí Jol Ahí bien Oh la señora Ahí está ya durmiendo descansando Los niños también Saludos Guille ¿Cómo está? Árabe de mierda Fui catracho Bro ¿Quién es Margarita? No nos podemos matar ¿Verdad creo? Ok No discrim en Paz's solo cantabalotome on MUY and Serio Pórtate bien Galatea ¿Y qué queremos hacer? Ok La suena No se nos vemos ¿Sabe? No se me muestra No se me muestra ¿Vale? No se ponen CO syndrome El piso En palermo Ahora se hace el español, JJ, ¿lo viste? Se hace el español, la verdad está bien. No, ellos no opinan nada, yo no soy youtuber, yo no me considero youtuber, hago videos, nada más. Tramito las partidas, ¿qué juego es esto? Ellos suben videos también, ellos tienen su canal. Uno se llama albarenga26 y el otro se llama alexander15, los canales de ellos. ¿Qué tal? Sí, 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 JJ, le duele, le duele. Nada más que no juega mucho porque como están estudiando entonces solo juegan los fines de semana. tu tranquilo sinó luego te Snyk te llegue knock of your neck hey 草 ahrad K are you Con un joven 2 2 3 4 5 ¿Qué? Ja 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 No porque no Muy bien Muy bueno Esto es Usando Plata Formas Proibidas T-Boy A-Bani O-X-D-Bru Venga, me dice que viene JJ Algo va a tener Algo que? Si no fuimos ya, me pude todo Que escriba que decir No Algo, venga, venga Yo solo Usando Nike Nijon Oh, vi Silencio 4300-Seg Ya, los dos mataron a Guerra Que pacífica que hizo se a este grupo de guerra eh Jejejeje Ores y bloquina permanente de los Chats Un gran E I think he's the one with him. He's the one with him. I'm not doing it. He's the one with him. No. 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 Tra, tra, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces... chila, tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina. No, es un Ricardo, Ricardo, que está ya... Yo.. una buena paz Sshhh ¿Qué vamos a hacer? Y hagamos un saludo así Yo soy el... Ah, en los ratos mirados es el... Energy Thinking Face Yo soy el hermano de Malulamija Uhura vengo que voy a la lab Apure a JJ y muestro mis habilidades En este juego Tanto tranquilo Califox Alvarengo Flutter Oclover Alvarengo Flutter Oclover Paffy Pancho Borghaste Nijeo Yo guys, I need one more sub Then I have four one zero zero subs Please help my eye I'm in early streams I will give many shoutouts No, no, no No, no No, no No, no Policía de mío Si yo me mataron Jejeje Me han mal que pago Me han mal que pago Cuando quiero llegar a ella casi voy muerto Eh, les voy a destruir a molizarlo ¿Dónde están estos? ¿Dónde están en el techo? ¿Dónde están en el techo? ¿Y eso igual y 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 la sesión no sé que no me va a dejar entrar otra vez o está llena la está llena la sesión donde están ustedes xd xd y 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 son los porquerías estos de gta el el internet a veces me falla pero ahorita dicen son los servidores si no voy a tener que reiniciar y volver a hacer otro directo es la última vez y no reinicio entonces ahí tengo que cortar el directo pero ahí eso es lo que tarda como unos tres minutos vamos a agrandar la cámara bueno vamos a ponerlo lo más grande pero tapa la pantalla ahí está lo más ierto fin d un qu u ni alfone ahora te agrego alfa Ok, Halfon, ya te lo acepté Si quieres vente para acá, bro Juguemos, juguemos juntos Ah, pero yo creo que voy a reiniciar De nuevo, porque si no me dejas unirme ahorita Reinicio Sí, la voy a reiniciar, solo estoy esperando ahorita A ver si me dejas entrar Fran, ahora te agrego, bro Ahora te lo acepto ¿Quién es Fran? Vale Oh, Fran está aquí en el grupo Oh, tengo la de Guille también Ahorita te agrego, Guille Ok Ok, he agregado a Halfon, a Fran y a Guille Ok, Guille Ya los agregué Los acepté, quiero decir Marco, ¿cómo estás? Vamos a ver No, aparecí solo Voy a reiniciar Voy a reiniciar porque Y ahorita comienzo otro directo, ¿ok? Voy a cortar este directo Porque si no así voy a estar Y ya no voy a poder jugar junto con nosotros Así pasó la otra vez Me tiras que tienes solo nada más Ok, ya regreso Ahorita corto este directo 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 Ahorita corto este directo